Ya llegó Halloween. ¿Te gustaría conseguir el patch de Halloween? Es totalmente gratis. Ingresemos al objeto este que es totalmente gratis. Y bueno chicos, este objeto se verá el día 4 de noviembre, que significa que ya no estará disponible. Y bueno chicos, entonces vamos ahí al avatar. Y bueno chicos, acá está el objeto de huerto de calabazas. Y bueno, chao.